Mañanero. ¿Cómo estás Marcela? Gracias por el espacio, contentos y bueno, con novedades, mostrando ya lo que es estas temperaturas tan bajas que bueno, Almanza no puede crear al margen. Ya oficialmente lanzó el día de ayer en el Bolivia Moda, en la pasarela más importante de nuestro país, lo que es la nueva colección de invierno 2015. Claro, y ahora estamos junto a Daniel Pírez que nos muestra una propuesta sumamente llamativa, bonita a la moda y abrigada. Exacto, sí, sí. Bueno, recalcar que esta colección, Almanza Chagal, en tema blazer, lo que estamos viendo ahora, es una colección donde fusionamos bastantes materiales, una colección eléctrica y bueno, donde mostramos lo que es la polipiel, mostramos el twig, el paño, también mostramos algunas telas más abrigadas para esta temporada, estamos notando que el frío realmente se ha adelantado. Bueno, estaremos también conjuntando estas telas para que la gente pueda ver estos nuevos modelos y bueno, salir siempre en lo que es la tendencia y vanguardia que se caracteriza Almanza. Claro, y lo importante es también el conocer qué telas y texturas se pueden mezclar. Almanza Chagal tiene ya por demás el prestigio para mezclar este tipo de materiales. Exacto, sí, sí. Lo que hacemos este año es mostrar nueva tendencia, mostrar además materiales también totalmente distintos, como telas impermeables también, que van fusionadas. Ahí vemos un blazer de paño, va conjuntado también con un contraste en una tela tweet, en la parte de la solapa y vemos los detalles en la parte también de la manga y en la parte trasera. Creo que es un blazer también muy abrigado, recalcar que estas telas tienen bastante la anilla y bueno, que hacen que la prenda en estas fechas sea realmente abrigada y bueno, no pases desapercibido con un modelo así, con un blazer, un complemento ideal para esta temporada. Un complemento ideal, bien lo dijo, porque tranquilamente si es que ya bajan demasiado las temperaturas, puede ponerse incluso un saquito por dentro y el blazer encima y está pero formidable, calientito y a la moda. Exacto, sí. Lo que queremos es eso, destacar, mostrar siempre vanguardia. Bueno, muchos materiales también están presentes, también el clásico corderoid, donde vamos mostrando modelos muy modernos, modelos nuevos y además también vamos mostrando algunas tendencias nuevas. Algo muy importante, ya invitar a toda la gente que está viendo El Mañanero, esta colección ya está vigente en todas nuestras tiendas en la ciudad de Cochabamba, siete sucursales habilitadas con esta colección y recalcar que hay materiales, como te decía, el terciopelo, el corderoid, el paño, el tweed, también estaremos ya la siguiente semana mostrando lo que son abrigos, con toda esta tendencia nueva de invierno con Almanza Sagal. Claro, y lo importante es que usted se sienta cómodo y calientito, créame que va a estar muy calientito cuando utilice las prendas tan finas, tan elegantes y muy bien hechas que trae Almanza Sagal. Ya tenemos otra propuesta también, por favor, Jair, cuéntanos. Exacto, te comentaba de una tela impermeable, podemos ver en la parte delantera de este blazer, este blazer se denomina TEN, donde, bueno, tiene un material impermeable a prueba de agua y va combinado con un tweed, un tweed a cuadros, una tendencia nueva también que se está manejando en los materiales y texturas de las telas y un clásico color, el clásico color plomo, un plomo cenizo donde, bueno, tú ves también el moldaje, ¿no? Muy bien, me encanta. ¿Quién dijo que el invierno es todo negro? No, no, de hecho... Para nada. El negro es un color básico, un color clásico que siempre está presente, pero lo que hacemos nosotros ahora mostramos mucha tendencia, has visto colores claros, mostramos el café, el color tabaco, el plomo, también estamos con el azul noche y el azul francia que también es un color específico para esta fecha. Bueno, recalcar a toda la gente de nuevo que pase por todas nuestras agencias, esta promoción, esta nueva colección de invierno 2015 ya está vigente en todas las sucursales de Almanza en la ciudad de Cochabamba. Ahí está, y el cordero, ¿qué no puede faltar? Exacto, ahí vemos un blazer cordero, como te decía anticipadamente, de la línea Usanza y vemos los detalles en la parte del pecho, los bolsillos sobrepuestos, bueno, es algo más moderno, más entallado, la parte de la manga también, como otro tipo de acabado. Bueno, reiterar la invitación de nuevo Marcelita a toda la gente, a todos los varones. Comenzó el frío y, bueno, la nueva colección de invierno de Almanza ya está presente este 2015. Eso es importante, no olvide, vaya a buscar su prenda. Y es que bonito regalo, ¿verdad? Sería, papá, vamos a cogerte un bonito saco, vamos a comprarte una bonita camisa para este invierno, papá, y llevarlo al manto sagal porque es ropa linda, juvenil y muy a la moda. Exacto, como tú decías, también complementos ideales como las camisas, es una tendencia nueva en el tema de cuadros, los pantalones más fit, más ajustados, pantalones de baño también que están vigentes dentro de esta colección. Bueno, reiterar la invitación a todo el varón elegante, a toda la gente que está viendo el programa que pase por todas nuestras tiendas donde va a poder ya ver esta nueva colección también en trajes y reiteramos de nuevo la invitación a toda la población. No olvide, quiere verse así como Daniel Piras, así de churro. ¡Vaya, Almanza! Lo hacemos sonrojar. Muchísimas gracias, Jair. Muchísimas gracias, Daniel, por mostrarnos estas propuestas. Almanza con la colección de invierno 2015. Tenemos más.